Discusiones de fútbol, güey. ¡Cállate, Faitelson! Ya, don, José Ramón ya con... Y José Ramón sí de repente ha aventado una maldición. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que es como que se ha liberado, según yo, como que se ha liberado de esta onda de TV Azteca porque TV Azteca era el mandamás. Y ahorita es como cualquier conductor. El tema es que creo que como José Ramón se quiere todavía hacer valer como si fuera el jefe. Y a final de cuentas, muchos años fue el jefe de Faitelson. ¿Te acuerdas de los Vine, los videos? Sí, sí, sí. ¿Seis segundos? Sí, sí. Ahí está, el ni mergas. No, ni mergas. Que pusieron así como que la escena del Oscar. Y el ganador del Oscar es el... No, ni mergas. Y está el escenario del Oscar, pero luego ya está sobrepuesto este vato. Dice, buenas noches. Está con madre, güey. Y jamás lo volví a ver. Pasó una patrulla, pero la patrulla... A dos cuadras, ¿saben? Ya. Eh, eh, eh. Empezó el... Calo. Un cachito, ni si funciona. Sí. Sí. ¿Y le pegaste por la patrulla o porque te le hizo de pedo por otra cosa? No, no. Porque se puso histérica. Estaba gritando. Ahí está, güey. El vato que decía que era el vocalista. Chidiota. Sí, sí. Pero bueno, fue por emergencia. Los que se han hecho virales, güey, borrachos. Sí, es cierto. Este es el de ni mergas, güey. No, es el dios eolo. Que así le llamaban. De que yo... Yo puedo apagar la cámara. No sé qué tanto decía. Que el vato que él tenía poderes, güey. Ah, ok. Sí, sí. ¿Cuál era el otro que se le fueron las cabras? No puedes decir... El... ¿Cuál dijiste ahorita? El de ni mergas. No, ese era para una bicicleta. Ok. Que estaba la policía, como que algo pasó. Y iba con su red, con sus botellillas. Escucha con madre. Choqueció de las botellas. Sí, sí. Y él quiere pasar muy tranquilo. Bueno, shit. Y se hace un desmadre. Está muy chido eso. Que una vez hicieron un... ¿Te acuerdas de los Vine? Los videos. Sí, sí, sí. Seis segundos. Sí, sí. Ahí está, el ni mergas. No, ni mergas. Que pusieron así como que la escena del Oscar. Y yo, no, de Oscar. No, ni mergas. Y está el escenario del Oscar. Pero luego ya está sobrepuesto este vato. Bueno, shit. Está con madre, güey. Ya jamás lo volví a ver. Había otro... ¿Cuál que dice que se le fueron las cabras? Porque ahí... Habían detenido a dos borrachitos. Ah, los de Montemorelo. No, eran los de Montemorelo. Pero no, era la frase que... Se me cae la cabra. Se le cae la cabra. Porque decían que eran sicarios. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Y luego, no, hombre, este sonso, que está chisqueado. Y luego, sí, 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 sí. Y ese chisqueado que se habían metido a robarse con esto ahí a una tienda de conferencia. Y yo dije, no, nosotros somos acá, este, maldosos, ¿no? Y, este, y pues ahora les cayó la... Qué güeyes, ¿eh? Qué güeyes. Porque después estuvieron ahí un mes, ¿no? Yo creo que... Pues, yo creo que por la risa de la madre les dio una calentadita, una macanera en las corvas. Ahí está. Ahí está. Oh, macanera en las corvas. Qué feo, güey. Había otro, no me acuerdo dónde fue, en qué parte de México, que lo sacan y que decía que era el vocalista de Linkin Park. No mames. Neta, neta, estaba muy chido, pero el bato, bien, en serio, así, no, sí, soy el vocalista de Linkin Park. Oye, el que se hizo, y del léxico de México, el Tengo Miedo, güey. Ah, en esos momentos, Tengo Miedo. Tengo Miedo. Que lo habían agarrado una antialcohólica, ¿no? Algo así. Ah, muy pedo, ¿no? Tengo miedo. Y se empezó a paniquear. Porque hay gente que sí se paniquea cuando no ha tomado cualquier cosa. Sí. A mí me tocó una vez cachatear a una chava, por lo mismo se paniqueó porque, vamos a decir, pasó una patrulla, pero la patrulla, a dos cuadras, ¿sabes? Ya, ajá. Eh, 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 empezó la diécalo. Un cachetón y sí funciona. Sí. Sí. ¿Y le pegaste por la patrulla o por qué tal eso de pedo por otra cosa? No, no, porque se puso histérica, estaba gritando. Ahí estaba. El bato que decía que era el vocalista. Chido. Sí, sí. Pero bueno, fue por emergencia. Sí, o sea, no fue violencia. Sí, y si se calmó, perdón, perdón, me he calmado porque, bueno, yo también andaba de que, pues, dicen que la cachetala, las aplacas. Y estábamos en medio de la calle, en una colonia conflictiva. Sí. Y aparte, si la chava no se quejó. No, ya seguimos, este, siendo compas y todo, o sea. ¿Te casaste con alguien? No, ya seguimos. No. Fue antes de que me casaran. Ese es el de Tengo Miedo. Tengo Miedo. Tengo Miedo. Es el del Atlas, es el que, es algo irónico con él. Ajá. Porque. ¿Este qué era? El canaca, el hijo, el de la canaca. Soy el hijo del patrón de la canaca. Y mis 50 mil pesos. Y mis 50 mil pesos. Me amarraron como puerco. Él después, este, pues, hizo viral, pero después se regeneró. Fue, dejó de tomar y hacía ejercicio y todo ese rollo. Ah, sí. Y, sí, lamentablemente lo atropella una mujer ebria. No. Cuando él iba en una caminata matutina haciendo ejercicio y lo atropelló a una mujer. Qué mala onda. Pero hasta el tronco borracho. Qué mala onda. Sí, sí, fue algo. Ahí está. Y ahí se ven los pies. O sea, qué, qué ironía. Ironía de la vida. Él ya, ya estaba, este. Regenerado. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál era el otro? Ah, ya me acordé. Los que han salido en televisión ebrios. Es un agasajo también. Él, me acuerdo mucho de uno que, 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 que sí lo vi. Era un, de anda. Juan Carlos. Juan Carlos de anda. Que, espectacular. Que te vaya la mecha. ¿Qué onda? Corte. Sí, ya no se creció. Un gran, este, Fabián Están, un gran jugador de América. Muy buen jugador. Muy buen jugador. Estoy contigo, estoy contigo. Qué pedo, güey. Y, güey. Juan Carlos. Y luego, me acuerdo que Fire Telson y Paco Gabriel, que es el hermano, que dice, estás como tu hermano, que ya, que le dijo, que ya tomados opinan, que no sé qué. Y luego le dice, Paco Gabriel, no, pues el de los chochos eres tú. ¡Ay, güey! ¡Ah, cómo se empezaron a tirar! Están tirando con madre. Esa, esa, esa discusión, alguien la puso, este... Ah, y luego sale Rafa Puente. Ya, hombre, ya, 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 vamos a un corte. Sí, mejor. Sí, mejor vamos a un corte. Y luego, si pones esta conversación en cámara lenta, parece discusión de borrachos. Y estaba con madre ese video, güey. Estaba bien chido. Porque luego también, Rafa Puente está en la de que le dice, me acuerdo que dice Fire Telson, cuando llega Miguel, era el pido de tu salida de América. Ah, Ricardo Palais. ¿Te acuerdas de esa? No, de esa no me acuerdo. Eres un estúpido. Ah, es esa, es esa. No, es esa. Eres un estúpido. Eres un estúpido. Ah, vamos a un corte. Es esa, es esa. Me estaba confundiendo yo. No, está bien chido. Está bien muy bonita. Sí. Discusiones de fútbol, güey. ¡Cállate, Fire Telson! Ya, don José Ramón, ya, con... Y José Ramón sí, de repente, ha aventado una maldición. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que es como que se ha, según yo, como que se ha liberado de esta onda de TV Azteca, porque TV Azteca era el mandamás. Y ahorita es como cualquier conductor. El tema es que creo que como José Ramón se quiere todavía hacer valer como si fuera el jefe. Y a final de cuentas, muchos años fue el jefe de Fire Telson. Sí. Y él siente así la situación, ¿no? Pero creo que una vez le dijo, eres un pendejo, algo así. Pues yo creo, ¿no? Creo que sí, creo que sí fue José Ramón. Con Roberto Gómez-Jungo también. Tuvieron ahí este... Roberto, no sé qué. Y está Roberto diciendo ahí su... Pues lo que estaba analizando. Y este... Roberto Gómez-Jungo, sí, haz lo que quieras. Haz tu programa, si tú quieres. Ah, sí, ¿cierto? Sí, ya, ya me acordé. Sí, el viejo se enoja, ¿no? Está muy... Pero ya no puede hacer nada. O sea, ya no... Es que él es otro conductor comentarista contratado por ESPN y no es el jefe. No es el jefe como estuvo en muchos años en TV Azteca. Que yo he visto reporteros, o sea, más bien, ya gente muy arreglada de TV Azteca y le agradecen a José Ramón todo lo que aprendieron de él. Sí, que ya de repente se ponía muy complicado en alguna situación. Es otra cosa, ¿no? Pero sí, sí le tienen mucha estima. Sí. Pero ese de Anda que sí se estaba bien borracho. Hasta el queque y lo corta y ya no regresó. Ya no. Y no sé si quedó fuera de... Sí. De la institución, ¿no? Sí, sí, creo que fue lo que le dijeron bye. Y creo... Estuvo luego creo que en ESPN. Este... Sí, en ESPN porque me acuerdo que estaba Álvaro Morales, estaba Juan Carlos de Anda y estaba, que también este fuera de ESPN, un moreno, moreno así de patillas, ¿cómo se llama este hombre? Medio gordito. Y se me fue el nombre. Aquí lo tenía. Que fue el que demandó ESPN. Ahorita lo trae demandado por una cuestión de despido injustificado. No me acuerdo, fíjate, ahorita no. Después digo quién es. No me acuerdo, pero ahí después sale. Pero sí, este... La gente... Había, decían otro... Había uno de noticias que decían que sí estaba siempre inflando y este salía cuadro y andaba chupado. ¿De dónde? ¿De México? Estuvo en México y estuvo en Monterrey. De muchos años. Ah. Decía la... Decía la raza. Ah. ¿Y fue vicepresidente de Televisa? ¿De noticias? Creo que sí. Ya sé quién es. ¿Ya sabes quién es? Creo que sí. Pero no. Es que creo que... Si es el que digo, no voy a decir su nombre, es que es el hermano de un doctor amigo mío. Dicen, dicen que sí, este, estaba... Normalmente estaba bien jalado ya cuando entraba al aire. Ok. Había uno, no sé si te acuerdas, se llamaba Toño Andere, que él era también conductor de deportes. Ah, sí. Y luego se dedicó a la política y un día llega bien borracho ahí con López Óriga, güey. Está el video en YouTube. Fue él. Fue él, Toño Andere. No me acuerdo que llegó haciéndose la de bronca, ¿cierto? Sí, que mueres alcohol. Déjalo, déjalo pasar, déjalo, sí, estoy bien. Toño Andere, que yo lo veía como... ¿Por qué se conocen? Y luego ya me enteré que Toño Andere fue parte importante de deportes en Televisa. Fíjate, nunca lo relacioné en ese momento. Porque nada más vi el video, pero no me fijaba bien en el nombre. O no, en ese momento no lo asocié. Sí. Pero sí ha pasado, ¿no? Que alguien, no sé, aparezca cuadro y que ande medio fanfaro. Que eso yo no entiendo por qué lo dejan seguir a cuadro. A lo mejor no se dan cuenta el productor. A lo mejor, pues, si no hay otra opción más que este, pues tengo que meterlo. Yurida Sierra, ¿te acuerdas también? Yurida Sierra es una conductora de imagen. Muy buena conductora. Ah, sí, recuerdo. Estuvo en el debate conduciendo de López Obrador con el Bronco y todos ellos. Un día así, no sé si andaba tomada o a lo mejor... Medicada. Andaba tomada medicada y que le hizo alguna... Como lo que le pasó a Andere Marín, ¿te acuerdas de Andere Marín? Sí, que de repente estamos en la última palabra. Ah, la mecha, sí. Pero decían que por cuestiones de medicamento. ¿Sabes qué pasa? A mí me llegó a pasar con un medicamento. Fue cuando descubrí que era alérgico a la penicilina. Hombre. Una vez en... Donde trabajaba hace un tiempo en una fábrica. Yo andaba... Me sentí muy enfermo y traía una infección. Entonces, voy con el doctor de ahí de la fábrica. Porque había doctor y enfermeras tenía. Y era el doctor que me dice, me revisa. ¿Sabes qué? Traes una infección. Y me dice, ¿eres alérgico con algún medicamento? Y le digo, no que yo sepa. O sea, nunca he tenido alguna reacción. Ah, bueno, te voy a inyectar este antibiótico. ¿Qué es? Penicilina. Me inyecta y me regreso a trabajar. Y de repente empecé. Ay, Jesús, me parecía que andaba drogado. Parecía que andaba drogado. Y yo creo que a lo mejor tuvo esa reacción al medicamento que ahora sí que descubrió que era alérgico. Puede ser. Sí, pero André Marín de repente sale del aire y ya empiezas a enterarte de que tenía problemas muy fuertes y que estuvo internado bastante tiempo. Sí, porque era lo que decía. Oye, ¿por qué habla si André Marín está fallando la televisión, la señal o algo? No, pero sí estaba hablando. Porque los demás ya hablaban normal y él sí se veía muy, muy raro. No se veía bien. Y tú decías, bueno, ¿por qué no lo retiran? Pues hay un contrato o a lo mejor no está, o sea, él está cumpliendo con el contrato, está cumpliendo como profesional. Y afortunadamente ahorita ya está bien André Marín, ¿no? Fíjate que hablando de Malacopi, yo una vez, o varias veces, bueno, una vez, salía cuadro después de haberme echado dos cervezas. Pero dos, ¿no? Pero, pues, este, no, de este vuelo. ¿Ok? ¿Y eran cervezas? Era de micheladas. Íbamos a un restaurantito de Marisuz que estaba cerca ahí de Multimed, ya no está. Pero vendían unos tarrotes de micheladas, pero hasta camarones traía. ¿En dónde, güey? Ahorita es donde está Paricutín, pero ya ves que topa en Hilario Martínez. Sí. Y das la vuelta y ahí está una tienda de conveniencia. Ahí estaba. Ahí topaba. Ahí topaba. Está en la guardería, ¿no? Sí, sí, sí. Enfrente. Pero es 2 de abril y volteas a la izquierda de Hilario. Sí, pero hazte cuenta de dónde volteas. Tú seguías derecho y te estacionabas porque ahí estaba, en la mera esquina. Ya, ya. Era como una cabañita que había y vendían este... Mariscos. Muy, muy rica la comida, pero también las cervezas que, híjole, los clamatotes o las micheladas. ¿Antes estaban ahí, viste tiendas ahí? O ahí... La verdad, no estoy seguro de la viste tienda. Es que en Hilario y Libertad ahí estaba la tienda, ¿qué es tú? La tienda de... No, este, entonces más... Era... La tienda estaba más adelante porque esto es este... Perdón. Te estoy diciendo de Paricutín. Paricutín e Hilario. Donde topa. Es que Paricutín e Hilario no cruzan, güey. Entonces, la calle donde está este... No, Hilario. O sea, Hilario está bien, pero es Paricutín aquí e Hilario está acá, güey. Y 2 de abril es la que los cruza, las dos. 2 de abril, 5, Libertad. Por eso, pero Paricutín, a la salida donde ahorita ya hicieron el puente de Morones. Ah, por acá, por abajo. Está la guardería de... Sí, está la guardería, enfrente de la guardería. Ya, por ahí ya. ¿Sí es Hilario o es otra calle? Pedro Martínez, creo que sí. Pedro Martínez. Pedro Martínez. Pedro Martínez. Ah, Pedro Martínez. Sí, entonces Hilario era otro señor que iba pasando por ahí. Ponle nombre ahí. Es su carnal, güey, que no le pusieron en calle, güey. Es Hilario Martínez. Héroes sin calle. Es Pedro Martínez e Hilario Martínez. Ok, pero bueno, la que cruzó con Paricutín, ahí en la mera esquina, ahí estaba. Y ahí íbamos, este, nos íbamos a echar unas, terminando así, a veces, este, programa de radio. Íbamos a hacer unas chavecillas ahí a cotorrearlo. ¡Ay, güey, tengo programa! Bien, 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 bien. Saludame con padre Pato Zambrano. Era cuando tenía el programa con Pato Zambrano. Saludos. ¿Cómo se llama el programa? No te hagas Pato. No te hagas Pato. Que teníamos, tocábamos temas más serios, algo de política. Ya me acordé de ti, compadre, nomás que ahí sí ya estabas arriba de unos 40 kilos, ¿verdad? Sí, 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 carnal. ¿Estabas así gordito? Sí, sí, muy, muy gordo. Está bien. Era Pato Zambrano, era Sonia Laura Martínez, la mamá de Laura allí. Sí. Y un servidor. Sí, muy bien. Y se incorporó después Papirri, pero era temas más serios, a pesar de que estábamos el Papirri y yo.